¿Cuál sería su opinión sobre eso? ¿Usted tiene toda la vida vendiendo esto? 27 años tengo yo vendiendo esto ¿En cuanto a eso? Bueno, lo que yo tengo que decir es que es una medida represiva respecto a los que tienen tantos años sin eso Porque nunca han tenido recursos para conseguir trabajar en otras partes ¿Qué tiempo tú tienes en la masa de la vida? Más de 30 años tengo en eso ¿Más de 30 años? Más de 30 años aquí vendiendo ¿Qué usted vende, don? Yo vengo aquí, vengo café, leche Entonces dice que hay una nueva ley que nos va a quitar a ustedes desde la calle Que no nos va a permitir que estén vendiendo Bueno, vamos a adaptarnos para ver que es lo que viene a través de eso Porque ellos tienen que tener una solución de cómo ubicar a la gente Porque la gente no puede estar sin empleo Bueno, lamentablemente eso vendría a ser un sacrilegio Porque imagínate tú, como está el acto puerto de la vida Con la situación como está Lamentablemente, porque los gobiernos de PLD acaban con todo Entonces sería una forma de llevar más delincuentes a la calle Quitando todo lo que estamos en la acera ¿Qué tiempo usted tiene ganándose la vida en esto? Tres años ¿Tres años? ¿Usted depende de esto y su familia también? Esto no hay otra cosa Porque no hay que, no hay más nada Aquí los sueldos no alcanzan para nada Y después de que tú pasas de 36 años, 37 Tú no tienes empleo De ellos moverlo, ¿cómo ustedes procederán? A la calle ¡Gracias!